Buenas, soy Julio Martín, técnico de IA de Gym Manso, y os enseñaremos un ejercicio funcional llamado Fast & Push-up o Flexion de Pino, ¿de acuerdo? Para ello necesitaremos de material un cajón y un discota, siempre como eso. Para la primera progresión, lo único que tendremos que hacer será colocar nuestras rodillas encima del box y irnos para atrás sin realizar la flexión. ¿Vale? Para la siguiente progresión, necesitaremos el disco, como he comentado antes. Entonces, posición inicial, ¿vale? Bajamos y damos patada hacia arriba. Repetimos. ¿Vale? Espero que hayáis cogido el movimiento bien, practicadlo en nuestro video feed y para más consejos como este, no dejar de visitar nuestra página web o nuestro blog. Que haya muy bien. Chao.